Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, concejales, concejalas presentes, público en general, concejales mandato cumplido, presidente ex, presidente del Consejo Liderante, muchas gracias por acompañarnos y vamos a realizar esta sesión ordinaria, primera sesión ordinaria de este mes, de los dos diferentes bloques expresando la expresión legislativa de no dar quórum, así que no vamos a poder realizar esta sesión, tal cual establece el artículo 69 de nuestro reglamento interno, se pueden hacer consideraciones de minoría, así que le doy la palabra a Andrea Lemoglia. Sí, gracias señor presidente, realmente nos preocupa que no estén presentes, que no den quórum, teníamos para tratar temas realmente importantes, entre ellos la ordenanza que iba a regular el uso de agroquímicos, que además la teníamos que tratar porque teníamos un dictamen judicial que nos emplazaba a tratarla, ya estamos cumpliendo los plazos que desde la justicia se establecían. Yo por ahí quiero pedir si desde secretaría se puede leer el oficio. Hola. Es el último oficio judicial recibido, dice al señor presidente del honorable consejo del liderante de Pehuajó, concejal Diego Videla, tengo la gracia de dirigirme a usted en mi carácter de juez federal titular del juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Pehuajó en el marco de la causa número 38.092 barra... Gracias. 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 Gracias.